Vale chicos, estoy en Limar, estoy con un pelotón Brilat, donde vamos a proceder a la quema de un campo de opio. Como sabemos el opio es una de las fuentes principales de financiación de los talibanes. Bueno, este pelotón fue enviado en Limar para quemar un campo que fue descubierto hace poco. Fue llevado con ellos para aprender a manejar la granada, esta incendiaria nueva. La nueva granada incendiaria se llama Luz Roja, así que para seleccionarla vamos a darle al control G, igual como seleccionar cualquier granada. Vale, seleccionada, y para tirarla, igual como cualquier granada, con la G. Pues vamos a darle, vamos a probarla, a ver que tal. Vale, parece que no... hay que tirarla muy cerca o no estar muy cerca porque nos puede quemar a nosotros mismos. Y no es buena idea. Vamos a tirar otra. Vale. Pues parece fácil nada más tirarla y dejar que las llamas hagan su trabajo. Vale. 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 No es nada difícil. Solo hay que tener un poco de cuidado. Pues prueba realizada. Así que nos vemos en nuestra base antes de la misión. ¡Gracias! 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 Gracias.